La Pública, el Invitado. Gracias por acompañarnos, continuamos desde nuestro set de entrevistas, lo tenemos a Eric Enror, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador filial Esmeralda. Nos acompaña aquí a nuestros estudios, con él vamos a ir a lugar porque ya hay un pronunciamiento por parte de los estudiantes secundarios en torno a lo acontecido el día de ayer, precisamente se veía el día lunes, luego pues se lo trasladó al martes para ya escuchar al sector de los transportistas y ellos en su pliego de peticiones, pues uno de los puntos manifiesta una posibilidad, un requerimiento más bien de alza a los pasajes. Se está hablando sobre el tema, se ha dicho que se lo va a analizar por un mes, esta posibilidad de alza, o si no, podría ser también o darse el subsidio por parte del Gobierno Nacional. Pero vamos a escuchar ahora sí el criterio de los estudiantes secundarios del Ecuador en el nombre, pues prácticamente en la representación de su presidente en Esmeralda. Señor Ror, gracias por acompañarnos, buenos días. Ustedes anteriormente tenían, si se quiere, tenían una idea de lo que podría darse. Hoy, pues ya existe un pronunciamiento oficial por parte de los transportistas, ahora sí ustedes se pueden dar a conocer su criterio. Bienvenido. Sí, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la colectividad esmeraldeña en nombre de la FESE Provincial de Esmeralda. Así es, nosotros ya conocíamos, sabíamos antemano estas pretensiones de los transportistas urbanos, interprovinciales, intercantonales, de querer elevar los pasajes. Desde la FESE Provincial hemos tomado el criterio de las otras provincias y de la Directiva Nacional en oponernos rotundamente y rechazar esa medida o la intención que tienen los transportistas de elevar los pasajes. Eso de manera preliminar lo habían analizado ustedes. Sí. Hoy cuando ya es oficial esta solicitud o estas pretensiones, ¿qué han dicho ustedes frente a ello? Bueno, ya teniendo el pronunciamiento de los transportistas, nosotros vamos a entrar a los colegios para conversar, debatir con los presidentes de los cursos, en asambleas estudiantiles, vamos a estar visitando los cantones, porque aquí en Esmeralda la lucha va a ser a nivel provincial. Los transportistas intercantonales también quieren subir los pasajes y eso afecta al bolsillo del pueblo, el bolsillo del pobre, el de los estudiantes. La lucha aquí va a ser provincial y nacional. Nosotros debatimos y vamos a entrar ya a los colegios. Hoy yo me estoy movilizando a dos colegios para hacer el debate y conversar con los estudiantes. ¿Cuál es su opinión y qué medidas tomar? Indudablemente que esto afecta a todos. Es el asunto o las solicitudes hechas por la transportación interprovincial, intercantonal e interparroquial. Hay muchos estudiantes que viven en diferentes sectores de la provincia y por ende tienen que desplazarse hasta acá y se sentirán afectados. Pero luego de esto, o más bien de este planteamiento de los transportistas, se habla también de una posibilidad de un subsidio por parte del gobierno. Bueno, sí. Nosotros desde la FES hemos analizado y hemos conllevado a dos puntos. Primero, la propuesta es injustificada y atenta contra el bolsillo del pueblo. Injustificada porque analicemos ustedes ahí en su casa si el servicio en los transportes públicos ha mejorado en todos estos años. Aquí en la ciudad de Esmeraldas es una de las pocas ciudades a nivel nacional que todos los buses prestan el servicio ejecutivo, cuando en realidad varias unidades deberían prestar el servicio popular. El caso de la compañía Iyesca, la cooperativa Las Palmas, tienen unidades que no prestan las ecuaciones para estar en servicio ejecutivo, pero lo hacen. No respetan las leyes de tránsito, paran donde le da la gana y llevan personas de pie. Porque el estudiante secundario en los buses es maltratado porque no se nos respeta el carnet tarifario, donde en la ley se contempla que con este carnet el estudiante puede pagar medio pasaje estando con ropa de civil, pero no se nos respeta. Muchos compañeros van a los colegios, y en esto afecta el bolsillo, con el pasaje de ida y vuelta, van con 20 centavos, con las completas. Si el padre de familia no tiene la capacidad de darle el 50 para algún refrigerio, solo los pasajes, 20 centavos, peor va a tener para darle el incremento que plantean los transportistas. Esto es un ejemplo más de que este gobierno viene dando un paquetazo económico de a poco. Primero, le quitó los impuestos a la medicina, lo que ha hecho que se eleven. Subió el pan, la leche, el azúcar, ha subido la gasolina y ahora quieren subir los pasajes. Sabemos que a Santo Domingo ha llegado una circular por parte de la Comisión Nacional de Tránsito, donde se establece que de enero del 2012 se puede cobrar pasaje, van a incrementar 10 centavos en el pasaje completo y con estudiantes. Es decir, que el gobierno por debajo de la mesa ya tiene negociado todo. Nosotros rechazamos el intento del alza de pasajes. Vamos a conversar con los estudiantes. Respecto a lo que usted dice, vamos a estar analizando todo esto. Si los transportistas quieren conversar con nosotros, estamos de acuerdo. ¿Por qué el pobre, el pueblo, tiene que pagar las consecuencias de que se eleve los costos de mantenimiento de los buses? Nosotros somos conscientes que sí, se ha incrementado el cambio de aceite, el juego de llantas, pero esto ha sido en el gobierno de Correa. ¿Qué ha hecho el gobierno para mediar esas posibilidades? Nada. Los transportistas que están trabajando a pérdidas... Ustedes también podrían llegar, inclusive hasta la ministra de Transporte, para hablar sobre este tema, ya que justamente con ella se llegaron a concretar ciertos acuerdos preliminares de análisis del pliego de petición a los transportistas. Nosotros dentro de la FESE siempre hablamos con documentos y en base a propuestas. ¿Cuál es la propuesta que maneja la FESE? Que el gobierno tiene que subsidiar, está en la obligación de subsidiar a los transportistas. Así como se han elevado los costos para los señores transportistas, que el gobierno subsidie para que así se pueda desarrollar de mejor forma el transporte. ¿Ese sería el camino entonces? Esa es la propuesta que maneja la FESE aquí en la provincia de Esmeralda y tengo conocimiento que en las otras provincias es el mismo criterio. El gobierno tiene que subsidiar. Si los transportistas quieren conversar con los estudiantes secundarios y juntos ir a un diálogo para exigirle al gobierno que subsidie a los transportistas, lo vamos a hacer. ¿Ustedes apoyarían entonces? Lo apoyaríamos, el subsidio es el camino, pero no vamos a estar de acuerdo que se golpeó una vez más el bolsillo del pueblo, el bolsillo del pueblo. Nosotros vamos a salir a las calles a defender el derecho que tenemos los estudiantes y el pueblo a evitar el alza de pasajes indebidamente, injustificadamente, porque eso presta un pésimo servicio. ¿Cuántos accidentes de tránsito ocasionados por choferes de servicios de cooperativas urbanas, interprovinciales han habido? ¿Cuántos muertos han habido en las carreteras? Y así tienen la dignidad de pretender subir el costo de los pasajes. Por favor, yo llamo a todos los señores que están en la casa, mis estudiantes secundarios, estemos atentos al llamado de la FES. Vamos a salir a movilizaciones provinciales, vamos a hacer cierre de bien los cantones, pero esta alza de pasajes no la van a tener fácil el gobierno de la Corea. ¿Esto, señor Ror, le entiendo, sería posterior al análisis que haga el gobierno dentro, pues, obviamente del plazo establecido para analizar la propuesta de los transportistas? Bueno, va a ir manconomunado. Puede ser después o en el camino. Nada está descartado. ¿O lo pueden hacer con tiempo anticipado como medida de presión? Nosotros como FES vamos a presentar una propuesta aquí al gobernador, lo haremos en pocas semanas, vamos a concentrarnos en una movilización pacífica para presentar el pliego de peticiones de la FES. Si los transportistas quieren conversar, como le digo, estamos abiertos al diálogo, no vamos a estar de acuerdo en que se le meta el bolsillo nuevamente al pueblo. Vamos a hacer la movilización provincial a presentar el pliego de peticiones en este mes, mientras negocian con los transportistas, nosotros presentaremos el pliego. Correcto. Estas movilizaciones, inclusive, pueden entrar en plenas negociaciones a los transportistas con el gobierno. Claro, no está descartado. ¿No está pensado hacerlo en lo posterior? No, nosotros vamos a hacerlo como medida de presión para evitar el alza de pasaje. De pronto para luego va a ser tarde, ¿no? Claro, cuando ya esté resuelto no vamos a poder desarrollar o tal vez ahí no se pueda tirar abajo, pero si todavía no lo han implementado, podemos hacer hasta lo imposible para que no se dé esa medida. Finalmente, señor Ror, como representante de los estudiantes secundarios, entonces es un hecho, los estudiantes secundarios del Ecuador se niegan a esta, o más bien rechazan frontalmente la pretendida alza o elevación de los pasajes interprovinciales, intercantonales, en este caso interparruquiales, no de la transportación urbana porque eso no se ha tocado todavía. Bueno, nosotros conocemos que ya lo quieren subir, como les dije, llegó una circular de la Comisión de Tránsito Nacional a Santo Domingo, acá en la provincia de Santo Domingo. No sabemos si esa circular la van a difundir a nivel nacional o solo es para esa provincia, pero ahí se establecía que el servicio urbano de enero de 2012 puede cobrar 10 centavos más. Esto quiere decir que el servicio urbano también está negociando, que no lo han dicho abiertamente, pero también están negociando y no lo van a dejar hacer. Si suben los provinciales intercantonales, ¿por qué ellos se van a quedar atrás? Es decir, ustedes ya conocen esto que se está manejando. Nosotros conocemos, sí, y vamos a... estamos en debate, estamos en diálogo, llamamos a todas las autoridades competentes, a todos los sectores sociales, unificarnos y debatir y llegar a una sola conclusión. Nuestra opinión es que el gobierno tiene que subsidiar los costos de los transportistas. ¿Propuestas y movilizaciones se vendrían por parte de los estudiantes secundarios? Claro. En las próximas semanas vamos a estar en las calles nuevamente defendiendo el derecho del pobre y de los estudiantes. Muy amables, gracias a Eric Ror, quien es presidente de la Fundación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, filial Esmeralda. Nos acompañaba acá en nuestros estudios. Rechazan rotundamente una posibilidad de alza en los pasajes, pues ya demandadas esta alza por parte de la transportación pública del Ecuador. Y pues también han analizado la posibilidad de alza.